La carne de la tuna aleta azul está considerada una delicia insuperable, especialmente entre los consumidores de sushi o sashimi en los mercados internacionales, principalmente en Japón. Pero la sobrepesca de esta especie ha reducido su población hasta niveles alarmantes poniéndola en peligro de extinción. Es por ello que los empresarios atunelos de Baja California consideran que la reproducción y engorda de esta especie debe desarrollarse bajo un esquema de granjas acuícolas para darle sostenibilidad a la industria. La empresa Bajacoa Farms, líder de los ranchos atuneros en Ensenada, Baja California, señaló que México enfrenta un gran compromiso para convertir la engorda de atún aleta azul en un modelo de manejo y aprovechamiento como la actividad acuícola, para no depender de los juveniles de atún de las poblaciones naturales. Los atuneros bajacalifornianos llevan a cabo este modelo que se ha convertido en una actividad redituable y sustentable, sin embargo requiere de inversión en el desarrollo de los recursos humanos y de infraestructura, como son las nuevas tecnologías para ser más eficientes, además del apoyo permanente a la investigación científica sobre dicha especie. De acuerdo con la empresa, la industria atunera mexicana debe trabajar de manera coordinada con las autoridades para desarrollar nuevos proyectos y fortalecer los existentes que beneficien al mercado interno y de exportación.